Claro, depende de un poco que digas. En el medio hundo te tengo la lámpara y dos alumnos. A mí me gustan un montón también, mucho más, pero yo no tenía hueco para impulsar. A mí me gusta para toda la casa, más que la casa. Gracias por ver el video.